La NASA ha anunciado un descubrimiento nuevo y preocupante que podría tener importantes implicaciones para todas las religiones del mundo. Informes sugieren que la NASA ha encontrado una maravilla celestial que ha desconcertado a los científicos y astrónomos durante décadas. Este dedicado equipo ha estado explorando los misterios del universo y finalmente ha revelado una sorpresa impactante. ¿Qué implica este descubrimiento sobre la naturaleza de la existencia misma? Acompáñenos mientras investigamos la enigmática ciudad de Dios, filtrada por la NASA. Una foto fascinante ha salido a la luz desde los archivos de la NASA, generando especulaciones y preguntas sobre su significado para la humanidad y la religión. El 26 de diciembre de 1994, los científicos de la NASA quedaron boquiabiertos al observar imágenes capturadas por el telescopio Hubble, una ciudad blanca suspendida en el vacío cósmico. Esta revelación ha desconcertado al equipo de la NASA, planteando cuestiones sobre si el mundo estaba preparado para entender su significado antes de ser revelado al público. Aunque las imágenes del telescopio Hubble suelen ser confidenciales, en este caso, misteriosamente se volvieron accesibles al público en cuestión de minutos, propagándose por Internet y capturando la imaginación de millones en todo el mundo. No obstante, el gobierno de los Estados Unidos intervino rápidamente al clasificar las imágenes para controlar la inquietud pública y mantener el manejo de la difusión de la información. A pesar de estos esfuerzos, las imágenes ya estaban en el dominio público, circulando entre una audiencia curiosa, ansiosa por descifrar los secretos ocultos. Durante el caos, un fotógrafo del aeródromo de Ellington logró capturar instantáneas de la imagen, revelando un impresionante paisaje galáptico, lleno de estructuras columnares y formaciones que se asemejaban a la arquitectura. En un momento crítico, el profesor Ken Wilson, de la Universidad de Florida, estudió minuciosamente la fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble, utilizando una potente lupa de mano para examinar los detalles. Wilson se enfocó en una peculiar mancha de neblina que desafiaba las explicaciones convencionales. A través de su meticulosa investigación, se hizo evidente que esta anomalía de niebla era única y tenía una forma inusual, lo que generó incertidumbre entre la comunidad científica. A pesar de que los expertos de la NASA descartaron rápidamente la posibilidad de un error de transmisión o de difracción de la lente, confirmando que la imagen en sí estaba perfectamente bien y que el telescopio estaba en perfecto estado. La perplejidad persistió. En respuesta a esta situación, los representantes de la NASA convocaron a una reunión urgente para intentar capturar nuevamente la imagen, esta vez con una mayor precisión. El telescopio Hubble fue reprogramado para maximizar su resolución y sus lentes fueron meticulosamente alineadas para enfocar la misteriosa sección del cosmos. Mientras el mundo contenía la respiración, los científicos aguardaban los resultados de la misión, observando cómo el telescopio capturaba la escena que se desenvolvía en las profundidades del espacio. Cuando la imagen se materializó en la pantalla, un silencio se apoderó del laboratorio, solo interrumpido por el colectivo jadeo de asombro de los investigadores reunidos. La neblina se había transformado en una estructura resplandeciente en el centro, con un asombroso parecido a una ciudad futurista que se extendía a lo largo de la vasta extensión del cosmos. La estructura desafió toda lógica y sentido, convirtiéndose en uno de los misterios más notorios del universo. El proyecto tomó vida propia en internet y fue conocido como la ciudad de Dios, incluso dentro de los círculos científicos. Mientras algunos creen que podría tratarse de un paraíso celestial o un reino habitado por almas, estas ideas suenan más a mito que a una investigación científica seria. A pesar de la incredulidad de muchos dentro de la NASA, los investigadores profundizaron en las imágenes capturadas por el telescopio Hubble e hicieron un descubrimiento fascinante. La ciudad no estaba simplemente flotando en el espacio, sino que mostraba un movimiento dinámico sincronizado con las galaxias, siguiendo los principios fundamentales de la teoría del Big Bang y alineándose con las leyes que gobiernan la expansión y evolución del universo. Este hallazgo desconcertó a los científicos, quienes comenzaron a investigar el peculiar movimiento de la ciudad. Utilizando modelos computacionales avanzados, descubrieron un fenómeno curioso contrario a las creencias convencionales. Parecía que el universo no estaba siendo observado por la ciudad, sino que la Tierra se estaba alejando de ella. ¿Podría esto significar que había un potencial nexo central dentro del cosmos? Los investigadores trazaron cómo las galaxias parecían migrar lejos de este punto focal confuso con cada nueva revelación. La ciudad de Dios se desplegaba como un enigma profundo, similar a un laberinto de misterios cósmicos que se iban desentrañando. Cada pieza del rompecabezas ofrecía nuevas perspectivas sobre el intrincado funcionamiento del universo, desafiando a la humanidad a pensar más allá de los confines del conocimiento convencional y a contemplar las maravillas que yacen más allá de nuestro mundo. Han surgido numerosas afirmaciones acerca de los intentos de la NASA por mantener en secreto una imagen notable del escrutinio público. Se especula sobre los motivos detrás de este presunto encubrimiento, especialmente la razón para ocultar una revelación cósmica tan significativa. La decisión de retener lo que algunos consideran como uno de los conjuntos de datos científicos más importantes jamás registrados ha despertado curiosidad. Pero persisten muchas dudas sobre las razones citadas, en particular el temor a provocar un pánico global. Resulta desconcertante que los gobiernos opten por tomar tal decisión, dado que la información se ha filtrado de todos modos después de un examen meticuloso de la fotografía. Este análisis ha revelado detalles intrincados que desafían las explicaciones convencionales arraigadas en la ciencia natural. Se han identificado estructuras parecidas a cúpulas y torres, e incluso lo que parece ser una torre de vigilancia, lo cual sugiere la presencia de una ciudad galáctica en expansión caracterizada por una geografía futurística. Además, se han avistado seres celestiales dentro de la imagen, reminiscentes de ángeles inicialmente confundidos con un cúmulo estelar debido a sus vibrantes tonos. Sin embargo, un análisis más detallado reveló que estas entidades luminosas tienen una apariencia similar a la de organismos vivos. Las fuentes de la NASA indican avistamientos de un grupo de ángeles en vuelo cerca del cúmulo estelar NGC 3532, inicialmente descartado como una transmisión anormal debido a un mal funcionamiento del telescopio Hubble. Sin embargo, imágenes más claras han capturado seres angelicales de aproximadamente 15 metros de altura, adornados con alas y alos etéreos, envueltos en auras similares a la niebla. Este descubrimiento plantea la pregunta de si estas imágenes podrían ser la primera evidencia visual registrada de ángeles. Un ingenio espacial informó que los seres observados en las imágenes del Hubble tenían una altura aproximada de 15 pies, con una envergadura comparable a la de dos aviones. Sus rostros parecían tranquilos y amigables, irradiando una sensación de alegría mientras posaban para la fotografía celestial. Sus expresiones transmitían un sentido de deleite compartido, como si estuvieran impartiendo una revelación al cosmos de manera intrigante. Los relatos de encuentros angélicos no se limitan a este evento. Un científico que desertó de Rusia, en 1985, reveló que cosmonautas soviéticos habían avistado entidades luminosas durante una misión años atrás. Según sus afirmaciones, tales seres celestiales podrían ser abundantes en el cosmos, esperando ser descubiertos mediante una exploración continua. La perspectiva de revelar pruebas que demuestran la existencia de ángeles se vislumbra en el horizonte con la operación en curso del telescopio, el cual arrojará más luz sobre este enigmático fenómeno. La revelación de las imágenes angelicales en el día después de Navidad, en 1994, agrega una capa de intriga a la narrativa. Cada vez que observamos estrellas y galaxias antiguas a través del telescopio James Webb, estamos viendo eventos que ocurrieron hace muchos años, lo que nos proporciona una visión histórica de cómo ha evolucionado el universo. Antes de la existencia de James Webb, los astrónomos tenían un conocimiento limitado sobre unas pocas galaxias candidatas que habían existido en los primeros mil millones de años después del Big Bang. Sin embargo, en el último año, el telescopio ha confirmado la existencia de cientos de galaxias más grandes y brillantes de lo que se esperaba, muchas de las cuales giran alrededor de agujeros negros supermasivos. Recientemente, el telescopio James Webb ha identificado por primera vez la presencia de partículas de carbono en forma de polvo en una galaxia. Entender la importancia de este hallazgo añade una perspectiva completamente nueva, ya que podría estar vinculado de alguna manera con los orígenes de nuestra propia galaxia. Acompáñanos en este viaje hacia las regiones más antiguas del universo, donde descubriremos más detalles sobre este descubrimiento. Recuerda darle like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Usando el telescopio espacial James Webb, se ha logrado identificar por primera vez la presencia de polvo de carbono en las primeras estrellas del universo. Este descubrimiento implica que las galaxias iniciales podrían formarse de manera más rápida después del Big Bang, aunque esta idea es familiar debido a numerosos hallazgos similares en otras galaxias observadas por el James Webb. Esta detección en particular destaca debido a una razón fundamental. El carbono es esencial para la base misma de la vida. El carbono es el componente principal en compuestos orgánicos y actúa como un pilar fundamental para la vida en la Tierra. Sin este elemento, la posibilidad de vida tal como la conocemos sería casi inexistente. El equipo de astrónomos ha logrado detectar carbono en 10 galaxias distintas que existieron aproximadamente mil millones de años después del Big Bang. El hecho de encontrar polvo de carbono en un periodo tan temprano después del Big Bang tiene implicaciones significativas. Cuestiona las teorías sobre cómo los elementos más pesados se formaron y se dispersaron en el universo primitivo. Los procesos que llevan a la creación y dispersión de elementos más pesados, como el carbono, probablemente hayan llevado más tiempo para acumularse en estas galaxias jóvenes de lo que indican sus edades. En el momento del telescopio espacial James Webb, el universo temprano estaba compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Esto sugiere que las primeras estrellas y galaxias podrían haber tenido una composición limitada a estos elementos más ligeros, sin la presencia de compuestos orgánicos complejos. Los enfoques tradicionales de cómo los elementos como el carbono y el oxígeno se formaron en el universo, plantean que estos elementos son producidos en los núcleos de las estrellas a través de procesos nucleares. Cuando las primeras estrellas agotan su combustible para la fusión nuclear y llegan al final de sus vidas, explotan en supernovas, dispersando los elementos que han creado a lo largo del espacio. Estos elementos se integran en partículas de polvo. Este concepto es famoso por la sustentación de Carl Sagan en su serie de televisión galardonada Cosmos, donde señaló que estamos hechos de materia de estrellas, ya que en esencia lo somos. Cuando zonas densas de este polvo colapsan, este material se transforma en los componentes fundamentales para la formación de nuevas generaciones estrellas, que a su vez son más ricas en elementos pesados. Estas estrellas encuentran su lugar en galaxias enriquecidas con estos elementos. Este ciclo ha estado en marcha durante eones, desde mucho antes de nosotros y seguirá mucho después de nuestra existencia. Esto es un conocimiento establecido. Sin embargo, los descubrimientos recientes plantean un desafío a esta teoría. Las galaxias donde se ha observado el polvo de carbono tienen una edad estimada de aproximadamente 10 millones de años, lo que sugiere la existencia de un proceso de creación y dispersión de carbono que opera en un marco de tiempo relativamente corto. Estos hallazgos no solo ilustran el tipo de investigación que no hubiera sido viable en el pasado, sino que también provocaron una reconsideración de cómo se forman y distribuyen los elementos en el universo a escalas de tiempo más rápidas de lo que se pensaba anteriormente. Las ondas de luz emitidas por las primeras galaxias experimentaron un estiramiento en sus longitudes de onda debido a la expansión del universo, mientras viajaban a lo largo de miles de millones de años luz, tomando este vasto tiempo para alcanzarnos. Cuando se trata de la luz ultravioleta procedente de estas galaxias, sufre un proceso conocido como desplazamiento al rojo en el espectro electromagnético. A medida que la distancia aumenta y por consiguiente la galaxia es más antigua, el desplazamiento al rojo se vuelve más extremo. Esto implica que la luz proveniente de las galaxias tempranas está estirada hacia el espectro infrarrojo. Así, la luz de estas galaxias ha viajado por el cosmos durante unos 12.800 millones de años y ahora se manifiesta como luz infrarroja. El telescopio espacial Jace Webb sobresale como el instrumento infrarrojo más sensible que jamás se haya lanzado al espacio. No solo es capaz de detectar elementos como las huellas de carbono a la luz de galaxias tan distantes, sino que también puede resolver detalles de características. En cuanto al futuro de esta investigación, los científicos han explicado que se abren dos posibles caminos de exploración. Una de las direcciones que estamos explorando es la recopilación de datos adicionales a través del telescopio Jace Webb, lo cual nos permitiría observar conjuntos más amplios de galaxias. Este enfoque tiene como objetivo identificar posibles correlaciones entre la huella de carbono y características específicas de las galaxias. En el ámbito teórico, los científicos ahora tienen la oportunidad de comenzar a concebir cómo diversos objetos y eventos astrofísicos podrían generar carbono en plazos más cortos. Aunque aún hay mucho trabajo por delante, estamos en buenas manos gracias a la colaboración y el arduo esfuerzo de los investigadores. La puesta en marcha del observatorio ocurrió durante la Navidad de 2021 y durante los seis meses siguientes, los científicos se dedicaron a preparar el telescopio para su funcionamiento. Esto desplegó su parasol y sus espejos dorados en forma de panal, además de llevar a cabo numerosas pruebas en los cuatro instrumentos utilizados para explorar el cosmos. Una vez que estuvo completamente listo, el telescopio comenzó su misión de adentrarse en las profundidades del universo. La NASA estableció objetivos científicos para el telescopio espacial Jace Webb y uno de ellos fue intentar observar hacia los momentos más tempranos del tiempo cósmico, observando algunas de las primeras galaxias que se formaron. A un año y medio desde su lanzamiento, este enfoque sigue siendo una de las partes más emocionantes de la misión hasta la fecha. Continuamos desafiando los límites de cuán lejos podemos llegar y hasta qué punto podemos aprovechar este telescopio para visualizar lo más distante posible. El telescopio James Webb ha detectado recientemente algo en los confines del universo. Este fascinante descubrimiento ha generado inquietud entre los astrónomos de todo el mundo, ya que desafía nuestros conocimientos sobre la física fundamental y el universo observable. El objeto masivo que ha sido encontrado en el borde del universo plantea interrogantes y temores entre los astrónomos. Acompáñanos mientras exploramos este emocionante hallazgo realizado por el telescopio Jace Webb. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban entre sí después del Big Bang, lo que conocemos como la expansión del universo. Según la teoría de Einstein, el universo se extiende infinitamente sin un borde definido y posiblemente se curva en sí mismo, como una versión de dimensiones superiores a la superficie de una pelota. Al observar galaxias idénticas en los extremos opuestos del universo, algunos argumentan que el universo no tiene borde. Sin embargo, otros sostienen que el universo sí tuvo un inicio hace aproximadamente 13.820 millones de años durante el Big Bang. La única luz de las galaxias que podemos ver es la que ha viajado menos que la edad del universo hasta llegar a nosotros en la Tierra. Esta región, desde nuestro punto de vista terrestre, se conoce como el universo observable y tiene un diámetro de aproximadamente 92.000 millones de años luz. Debido a la rápida expansión del universo en los primeros momentos después del Big Bang, esta región se ha alejado a velocidades superiores a la de la luz. El universo observable se encuentra limitado por un horizonte similar al horizonte del mar. Al igual que sabemos que hay más océano más allá del horizonte, entendemos que existen un número ilimitado de galaxias más allá del horizonte cósmico. La teoría predominante es que la luz proveniente de esas galaxias aún no ha llegado hasta nosotros. La pregunta que surge es si el telescopio James Webb puede ver más allá del horizonte cósmico. El desarrollo del Webb ha sido intenso y extenso, lo que nos lleva a preguntarnos si es capaz de lograr lo inimaginable, siendo 100 veces más potente que su predecesor. El Webb puede explorar la tenue luz de las primeras galaxias y analizar los planetas que orbitan estrellas en nuestra galaxia. Incluso tiene la capacidad de examinar las atmósferas y detectar indicios de otras formas de vida. Tenemos el universo observable y el universo inobservable. Esto significa que si nuestros ojos pudieran detectar todos los tipos de radiación que nos rodean, el universo observable sería lo que podríamos ver. Sin embargo, aún no sabemos qué descubrirán los científicos cuando dirijan el Webb hacia el borde del universo. La luz invisible más distante que podemos observar proviene del fondo cósmico de microondas. Algunos científicos sostienen que ciertas ondas gravitacionales y neutrinos provienen de regiones aún más distantes en el universo. En los inicios del universo se estima que era opaco, similar a una densa niebla, pero no podemos verificar esta afirmación debido a la falta de tecnología adecuada. Los cosmólogos argumentan que para una explicación más científica se aplica la misma física y el universo es observable, es sólo una pequeña parte de una realidad mayor que aún desconocemos. Un ejemplo notable de este concepto es el cúmulo de galaxias Pandora-Abel 2744. Esta galaxia descubierta en los confines del universo es única por varias razones. En primer lugar, está tan distante que su luz tarda 13.000 millones de años en alcanzarnos. Además, cuando la observamos, vemos cómo era hace aproximadamente 650 millones de años. Esto se aplica a todos los objetos lejanos en el universo, ya que la luz requiere tiempo para llegar a nosotros en la Tierra. El descubrimiento de Avel 2744-I1 se logró mediante la colaboración de tres telescopios, el Spicer, el Hubble y el Chandra. Cada uno de ellos utiliza diferentes partes del espectro electromagnético para captar información. El Spicer se enfoca en la parte infrarroja, el Hubble en el infrarrojo cercano y la luz visible. Trabajando juntos, estos telescopios nos permiten obtener una imagen más completa y detallada del objeto en cuestión. Los científicos utilizaron el Observatorio Chandra para recopilar datos adicionales utilizando ondas de rayos X. Con la colaboración de los tres observatorios mencionados, los astrónomos lograron observar galaxias hasta 100 veces más lejos de lo que podrían haber observado por separado. El Observatorio Chandra fue el primero utilizado por astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de La Laguna. El Observatorio Spicer se empleó para calcular la distancia entre el objeto y la Tierra, así como su posición. También permitió determinar el número de estrellas en esta galaxia y obtener imágenes de Avel 2744-I1. Los astrónomos utilizaron el método de la lente gravitacional comparable al uso de una lupa para desviar la luz solar. Este método permitió enfocar las imágenes de galaxias distantes utilizando galaxias más cercanas a la Tierra. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, se predijo el uso de lentes gravitacionales para examinar objetos más lejanos en el universo observable. En cuanto al tamaño de Avel 2744-I1, esta galaxia es casi 50 veces más pequeña que la Vía Láctea, con una anchura de aproximadamente 2.300 años luz. Sin embargo, compensa su tamaño con una alta población estelar, creando estrellas a un ritmo 10 veces superior al de nuestra galaxia. Este fenómeno es común en galaxias muy antiguas. Su desplazamiento al rojo es 8, lo que indica su distancia, y el corrimiento hacia el extremo rojo del espectro debido a la expansión del universo. El desplazamiento al rojo es una medida que indica cuánto se ha desplazado la luz de un objeto hacia longitudes de onda más rojas debido a la expansión del universo. Antes del descubrimiento de la galaxia Avel, la galaxia más lejana conocida por los humanos tenía un desplazamiento al rojo de 7. Sin embargo, no todos los objetos lejanos son galaxias. En este caso, nos referimos a una supernova, que es un evento cósmico impresionante. La supernova más distante descubierta por los astrónomos se llama 16C2NM. Su nombre peculiar se debe a que fue identificada con el contexto de la investigación sobre la energía oscura que busca comprender la fuerza responsable de la expansión del universo. Las supernovas son explosiones masivas que representan los últimos momentos de una estrella, cuando agota todos los elementos que puede fusionar para mantenerse viva. Algunas de estas estrellas pueden ser al menos 5 veces más grandes que nuestro Sol. La aparente brillantez de una estrella en nuestro cielo nocturno se debe al equilibrio entre dos fuerzas opuestas, la gravedad, que tiende a colapsar la estrella en un punto denso, y la fusión nuclear en el núcleo de la estrella que ejerce una presión hacia afuera. Cuando una estrella se queda sin combustible, comienza a enfriarse y la presión disminuye gradualmente. Eventualmente, la gravedad se vuelve dominante y la estrella colapsa de manera rápida. Este colapso provoca una onda de choque que hace que la sección exterior de la estrella explote, liberando una enorme cantidad de energía. El colapso de una estrella en una supernova ocurre en cuestión de segundos, similar a un colapso de la Tierra en aproximadamente 15 segundos. Esta explosión genera una onda de choque que provoca la expulsión de la capa externa de la estrella. Las supernovas son eventos espectaculares y representan uno de los fenómenos más poderosos que podemos presenciar en el universo. ¿Qué opinas? Déjanos saber en la caja de comentarios tu opinión y recuerda darle like y suscribirte. ¡Suscríbete al canal!